hola mi gente bonita que tal como están muy buenas tardes en primer lugar agradecerles porque están aquí viendo mi vídeo visitando mi canal compartiendo me es muy grato saber el apoyo que uno tiene saber que con las cinco o diez personitas que que siempre están presentes que están igual atentos a mi canal es un apoyo muy enorme para mí como lo dije desde un principio cuando yo creé mi canal el contenido que yo quiero hacer es algo bonito algo que eduque algo que fomente también a veces habrá contenidos de chistes y comedia como llaman por ahí también haré contenidos tal vez un poquito para salirnos de la zona de confort de retos pero sobre todo ustedes bien saben que el contenido que yo realizo siempre es algo que siempre algo en el corazoncito de ustedes siempre los les deje un tipo de enseñanza y bueno ahí la gallina se está escapando no quieren que le hagan la cena por cierto hoy es 24 de diciembre no sé cuántos de ustedes estarán en la escena davideña no sé cuántos de ustedes tal vez estarán lejos de sus familiares trabajando así nos toca no creo que cada uno desde su propio mundo está haciendo su luchita por salir adelante por eso siempre hay que ser personas empáticas solidarias y generosas y bueno mi gente bonita hay algo que he estado queriendo tratar con ustedes leerles sobre todo espero que puedan escucharme el por qué quiero hacer esto es porque me veo en la necesidad porque siento eso de que con el público que tengo puedo tratar de crear conciencia o de poder ayudar a alguien que tal vez está en las mismas circunstancias que a veces uno no dice no por miedo a la sociedad por miedo por la vergüenza por el que dirán porque siempre nos han enseñado de que la mujer es la que más debe cuidarse que la mujer incluso si algo malo le pasa pues que habrá hecho siempre somos las culpables por lo cual me gustaría que me presten unos minutos de su valioso tiempo y podamos escuchar los siguientes relatos aquí dice el primer relato tengo 16 años el portero de mi edificio intentó violarme me golpeó sofocó y extranguló dicen que morí en menos de 5 minutos me encontraron 24 horas después dentro de una bolsa de basura en una planta de residuos lo cuento yo porque ángeles no puede otro más tengo 9 años encontraron mi cuerpo mi cuerpo semi desnudo en las vías del ferrocarril me violaron y me no puedo socializar por mi propia cuenta todo eso desde los 12 años la edad en la que mi propio padre y con el consentimiento de mi madre me empezó a tocar y a violarme mientras duermo me siento asquerosa otro caso más me siento de bofetadas palizas me cogía del pelo y me lanzaba contra la pared me insultaba llamándome bulto analfabeta lo contó ana orantes y 13 días después su marido la asesinó quemando la viva delante de uno de sus hijos 20 y 23 años después todo sigue igual tenía 6 años cuando mi vecino de 15 me violó más de 5 veces yo era muy pequeña para entender qué sucedía él me chantajeaba diciendo que no jugaría conmigo y que me dejaría de hablar su familia es amiga de la mía aún lo veo y el fin que no saberlo cuando estaba en primero de bachillerato sufría acoso sexual por parte de un profesor hacía y decía asquerosidades no quise decirlo lo dijeron por mí tuve que ir a juicio la solución que me dieron dos años de inhabilitación para el profesor no sólo me lo hizo a mí sino muchas chicas más vaya justicia no me llamo micaela tengo 14 años y vivía con mi hermanito de seis y mi padre a menudo llegaba borracho me golpeaba y me violaba intenté escapar pero no quise abandonar a mi hermano salí embarazada y mi padre fue a prisión con 17 años desde una escena de graduación un hombre empezó a perseguirnos por la calle éramos cuatro chicas echamos a correr hasta la policía él nos siguió y esperó enfrente al querer denunciar el policía nos dijo es que están muy guapas qué falta de empatía grítalo mujer tengo 18 años a los 14 se me violó un chico él tenía 21 años dj de una discoteca para menores hasta el día de hoy estoy amenazada de muerte a los 16 años un chico de mi instituto abusó de mí a los 18 este año un chico de mi clase intentó violarme ya estoy harta grité e intenté apartarlo desistí porque no servía de nada me trasladé con la mente a otro lugar resignarse no es consentir mi ex se enfadaba tanto cuando me maquillaba que dejé de hacerlo según él mi único objetivo era que los hombres de la calle me miraran y nadie más tenía por qué mirarme si entonces alguien me hubiera hablado del de cómo se debería de una tener amor propio probablemente no lo hubiera aguantado hay algo que igual comparto demasiado y es lo siguiente tener el teléfono preparado para una llamada de emergencia o hacer como si hablaras con alguien porque sí porque vas andando sola por la calle y de noche como si la calle y noche fuesen nuestras enemigas y no los hombres que las habitan como estos casos hay miles millones cientos hay algunos casos que ni siquiera fueron contados hay algo que quiero leerles también hablaba del testimonio de una joven de 17 años en quito que fue violada no conté nada cuando sucedieron los hechos porque el sector donde vive es un lugar muy pequeño donde todos saben de todos y yo no querría que la gente hablara de mí pero creo que eso ya es demasiado son cosas que a uno le marcan la sociedad en serio nos tiene tan no sé cómo sería la palabra correcta pero de lo que mi pensamiento y mi corazón siente es que tenemos tanto miedo aún siendo nosotras las personas que fuimos víctimas tenemos miedo del que dirán porque porque la gente es mala hago un llamado para que tomemos un poquito más de conciencia acerca de todo lo que pasa a nuestro alrededor y papitos mamitas si ustedes tienen hijitas hablen las cosas claras no los expongamos porque el peligro está ahí no 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 nos cerremos no tal vez antes eran otros tiempos en donde uno sentía vergüenza hasta de hablar cómo cómo se puede uno engendrar un hijo pero ahora todo está ahí las mentes de nuestros niños son tan frágiles ustedes ven toda la basura que hay en redes sociales es por eso que cuando yo me creé mi canal yo decía no importa tal vez mi contenido no sea algo que wow súper venda pero sé que las pocas o muchas personas que me sigan sembraré algo en ustedes sembraré algo en ellos sembraré algo en los niños que me vean pero yo sola no podría hay demasiado contenido que también incita a que hayan este tipo de acciones yo no soy una profesional como para hablar de este tema pero si puedo alzar mi voz por todas esas mujeres por incluso por los niños que también han sido víctimas de todo eso no siempre va a ser la culpa de de los padres como dije también afuera estamos expuestos pero hay mucha gente que se calla por miedo cómo podemos ayudar hay algo que leí que me gustó mucho que decía hay algo que podemos hacer todos los días empezando por nosotros si eres mujer no juzgues no señales no te burles si solo tienes malos comentarios no hables de otra compañera mujer si tienes algo que resolver que sea de frente cara a cara no en reuniones por espalda practiquemos empatía y sororidad si eres hombre no hagas bromas machistas sobre violencia física psicológica o sexual este tema es muy extenso muy largo de hablar por lo cual no quisiera que esta sea la única vez que hable de esto a mí en lo personal me duele demasiado y pienso que podemos hacer más nosotros nosotros que tal vez a veces papito mamita tienen vergüenza pero si ustedes saben de algún caso brinden ayuda brinden ayuda o traten de buscar ayuda no se queden ahí estancados no nos quedemos ahí alza tu voz grítalo no te calles no te calles yo sé que la injusticia existe la justicia aquí en mi país y en muchos países más es una mierda disculpen mi expresión pero es la verdad este día es lo único que quiero decirles es lo único con lo que puedo aportar pero créanme que voy a seguir con esto me ha llamado demasiado siento aquí siento que puedo hacer más como creadora de contenido con mis 22 mil y algo de suscriptores sé que puedo hacer más por otras personas aparte de también muchas cositas que ya uno realiza por poder ayudar o aportar y eso mi gente bonita creo que igual mujeresitas y hombres mujeresitas también cuídense mucho en esta sociedad tal vez lo normal sería que enseñen a los hombres a respetar a una mujer pero lo que nos enseñan es a que nosotros debemos cuidarnos papitos mamitas nuevamente hablen de este tema no se callen no tengan vergüenza cuiden cuiden de sus hijos cuidémonos todos y como siempre le he venido diciendo no dejen que el amor muera en nuestros corazones día a día en serio veo noticias que cada vez siento pierdo la fe en la humanidad y para otros es como que eso no tenga mucha importancia no es como que cada quien vive en su mundo como que es a veces somos egoístas pero créanme que hay mucho por hacer hay muchas cosas que están pasando hay demasiada maldad y ya no sé cómo más se podría ayudar créanme que se me hace muy feo todo esto y eso eso mi gente bonita no quiero cansarles más y si necesitan ayuda si hay alguien que esté viendo este video que necesita ayuda escriban o si saben de alguien apoyemos eso es todo y cuídense mucho ya nos veremos en un próximo video